Está viendo más grande, Berardi por los espejos, se está viendo cada vez más grande, arriesga un poco más la máquina de Córdoba, se le coza el auto a Berardi porque viene impresionadísimo. Ahí despegó el turbo para alcanzar, pero va por fuera, va por fuera y es casi imposible, pero va por fuera en ese sector. En la próxima vuelta quedamos en el último giro, en la próxima vuelta quedamos en el último giro, en la próxima vuelta quedamos en el último giro. Se le cruzaba el auto a Carlos, Carlitos Turbo huyó en un 360 espectacular tratando de sacarse el trombo.